¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo sobre los premios en TVVM Y la verdad no me acordaba ni que se hacían ayer estos premios Pero bueno, aún así ya tengo algunas imágenes cogidas para analizarlos Así que vamos a comenzar Antes que nada, como siempre, añadir que yo todo esto no lo hago por criticar Simplemente es para estar aquí, pasar un rato, comentar los looks Los que me han gustado, los que no me han gustado, dar mi opinión y demás No critico a la cantante, actriz, influencer, lo que sea No la critico, solamente doy mi opinión sobre ese look Porque a lo mejor no me gusta como va y a mí me encanta esa persona Así que no lo hago por criticar, simplemente pues para pasar un rato Así que vamos a comenzar ya El primer look que vamos a analizar es Nicki Minaj Nicki Minaj tiene un look muy propio Hay veces que te puede ir espectacular y luego de repente irte rara Bien o mal, pero rara Este es el caso, es rara Y la verdad es que no me disgusta, sinceramente Es un look un tanto de alfombra No me lo pondría, obviamente, porque ya no es por el cuerpo Que no me gusta mucho para mí, o sea, yo no me lo pondría Pero bueno, aún así le voy a dar un 8 porque no está mal Black China Supongo que sería China Si no, como siempre, matando aquí los nombres Esta chica No le veo el cuerpo para esto, ¿vale? O sea, que cada uno se pone lo que quiere Pero no me ha gustado, lo que no me gusta es como le queda, ¿vale? Eso es lo que quiero decir Luego aparte se le ve la tira de la braguita que lleva No me gusta, es que no, no El pelo me gusta y el maquillaje también me gusta mucho Pero lo que es lo otro, no lo veo Así que le voy a dar un 5 pelico Pues no darle menos Porque tampoco va horrible de no me gusta nada J.Lo Como siempre, Vives Máxima Hay veces que no me gusta Pero en este caso, me gusta Así que le voy a dar Un 9 Audrina Patrick Pues de verdad es que me ponen los nombres Que yo me voy a tirar para la ventana un día La verdad es que me gusta Es original el vestido Así que le voy a dar un 9 Katie Montax La verdad es que es muy, muy, muy sencillita No lleva nada del otro mundo Estos vestidos se llevaban hace un montón de años Recuerdo cuando yo era pequeña que se llevaban Y están volviendo otra vez a llevarse No son de mi gran agrado Pero se están llevando otra vez Principalmente lo que no me gusta es la tela Ya no como cae Lo que es la tela no me gusta Pero bueno, se están llevando otra vez Y a lo mejor sí que yo me lo pondría Porque no son feos Pero bueno Le voy a dar un 8 Kylie Jenner Pues no va mal Porque mal no va Lo que no me gusta es como sale la foto Últimamente la veo un poco Como estiradilla Pero bueno, sí es opinión personal Porque a mí Kylie me encanta Sinceramente Pero últimamente la veo como rara Me gusta mucho los zapatos Y lo de arriba me encanta Bueno, es que a mí cuando son chaquetas Como simulando vestido Me encanta Es que no puedo Break libelie Tengo sentimientos encontrados Porque ella es perfecta Es preciosa Pero no No entiendo lo que lleva puesto Le queda bien Porque es que está muy feliz Y da todo bien Pero no entiendo lo que lleva puesto Así que le voy a dar un 6 Nicole Tup Pues personalmente Yo esa falda no me la pongo Ni en que me pago Pero es que es Es de Versace Entonces comprendiendo De la marca que es Comprendo que sea así Aún así no me disgusta el look No va mal Porque es que mal no va Y una cosa es que me gusta a mí más La falda o menos Pero mal no va Así que yo creo Que le voy a dar Un 7 Tiffany Haddish Este es de los vestidos Que salen en la alfombra Y que los ves Y dices Ostras que raro Es muy raro Y luego el pelo Como lo lleva También muy raro Pero muy a juego Con el vestido Así que le voy a dar Un 8 The Yana Taylor Esta es que no me gusta nada Nada O sea el pantalón Lo han llevado muchas cantantes Por ejemplo Para actuaciones Y me ha gustado Dentro Para lo que es Me ha gustado Pero es que no me gusta Ni como le queda Un 4 Kelly Cross Tan diva ella siempre Esta chica siempre va bien Creo que nunca la he visto Que vaya mal vestida Le voy a dar un Venga le voy a dar un 10 Porque no Porque es que va monísima Me gusta todo Ashanti Vamos a ver a Ashanti La verdad Es que me gusta Es que le voy a dar un 9 La verdad me gusta mucho Como va Porque no sé Si esta chica Que es Oh Olivia Moon Sencilla Pero Le voy a dar un 10 Me gusta Me gusta mucho Me gusta este Mucho este vestido Este vestido Lo vio en mi hermana Se muere Anna Kendrick El vestido A ver Me gusta el vestido Pero no como le queda Veo que le hace El cuerpo muy cuadrado Muy rectangular Entonces eso No me gusta Así que le voy a dar Un 5 Porque no va mal Lo que pasa Que no le queda bien A su cuerpo Y ya saeda Me gusta bastante Llevo un vestido Bastante raro Pero bonito Me gusta mucho La verdad es que Yo perfectamente Me lo podría poner O sea me gusta Es que me gusta el vestido Así que le voy a dar Un 10 Sofía Carson Pues Muy princesita Como ella El pelo como lo lleva siempre No suele cambiar A lo mejor se hace La raya en medio Pero Siempre igual Me gusta Me gusta No me gusta el vestido No es que Mate Pero bueno Le voy a dar un 7 Ritaora Oh mi Ritaora Que la voy a ver en octubre Es lo que lo creo Ritaora siempre nos tiene acostumbrados A unos looks un tanto raros Como es el caso Pero la verdad es que va muy guapa Me gusta mucho Me gusta bastante Muy Ritaora La verdad Pero es que es bonito Yo me lo podría O sea yo Perfectamente Sería un vestido que diría Me lo pongo Así que le voy a dar un 10 Mi queridísima amiga Millie Bobby Brown Siempre tengo Otro controversia Con esta chica A la hora de los looks Siempre tengo Unas dudas importantes Pero Esta vez Esta vez Me gusta mucho Como va Así que Yo creo Que le voy a dar un 10 Porque la verdad Que me lo podría poner Perfectamente Oh Nicole Esa chica Me dio parte De mi adolescencia Vea mucho Yo el programa Me gusta mucho El vestido La verdad Es que no Y no le hace bajita Que sabemos Que ella es bajita Y la chica No es muy alta Y no le hace bajita Además Las proporciones Y todo Están bien Me gusta bastante Así que le voy a dar Porque yo creo Que me lo podría poner Incluso yo O sea me gusta Un 10 Amber Rose Siempre Llamando la atención Esta chica Yo soy muy fan de ella A la hora de las alfombras Porque sinceramente No No me he preocupado Porque no Creo A que se dedica la chica La verdad Es que no Nunca me he planteado buscarlo Para la curiosidad Luego lo voy a buscar Pero vamos Que Lo que es Es en las alfombras Yo soy muy fan de ella Siempre va con looks Un tanto extraña Y la verdad Que me Pues para Dentro de lo que ha querido ir Me gusta bastante Ya no me lo pondría Pero bueno Le voy a dar un 9 Camila Cabello Me gusta mucho el vestido Me gusta el pelo Ese toque así como despeinado Porque lo lleva tipo despeinado Pero lo que no me gusta Es que le hace muy bajita Ese es un punto negativo Así que le voy a dar un 7 Este nombre No me queráis decirlo Porque es imposible Pero bueno El look no me gusta No veo que peguen esos zapatos Con ese vestido Así que le voy a dar Un 5 Sabrina Camperter La verdad que también Volvemos a lo de altura La chica es bajita Pero no le hace bajita Al vestido La estiliza bastante Me gusta mucho Así que Le voy a dar Aunque se le ve La pierna medio rara Pero yo creo que es su pierna Así Le voy a dar Un 9 Ruth Carruet O sea Yo este nombre Como lo pronuncio O sea de verdad Que no lo entiendo No sé decirlo La verdad es que Es un vestido original No es el vestido Más bonito de desnoches Pero es muy original Es que le voy a dar un 7 Amar a la negra El vestido es bonito O sea Es un vestido La verdad que es muy bonito Elegante Le voy a dar un 7 Porque la verdad Es que es un vestido Bastante elegante No es también Como digo el del anterior El mejor vestido de la noche Pero Elegante Bethany Myers Dentro del estilo Si yo fuera de ese estilo Me lo pondría Si fuera de ese estilo Pero como no los doy Así que le voy a dar un 6 Hailey Kiyoko Esta chica También me ha dado parte De la infancia Barra adolescencia En Disney Channel Me gusta bastante El vestido es muy bonito Los zapatos muy bonitos Así que bueno El pelo no me gusta Como le queda a ella Pero porque no me gusta Como le queda al robo Pero bueno Si es opinión personal No es para con el look Así que le voy a dar un 10 Claude y Hailey Me gusta Y muy original Que vayan Iguales pero distintas Me gusta Me gusta Le voy a dar un 10 A las dos Ariana Grande Con sus míticas botas Que ahora no se las quita Ni para ir al baño Obviamente para el baño No se las va a quitar Pero me habéis entendido Y el vestido Muy bonito Me gusta También la verdad Tipo Parece un poco Tipo elfo Pero es bonito El vestido Me gusta bastante Así que le voy a dar un 10 Isha Kaoi No está mal Yo personalmente No sería Una de mis opciones Pero no está mal Así que le voy a dar un 9 Laura Perlongo Creo que va para más Un evento tipo De tarde De tarde No esto que son más de noche Pero la verdad Es que me gusta mucho Es una cosa que yo no pondría seguro Así que le voy a dar un 9 Porque no lo veo para este evento Pero me gusta mucho Reza Bebe reza Siempre digo que no va bien compensado Por lo menos por lo general Pero aquí Va bien compensada Me gusta mucho Cómo va el vestido Me encanta El pelo me encanta El maquillaje me encanta Los zapatos me encantan Todo me encanta Así que le voy a dar un 10 Oh Shelly Mitchell Sai Mitchell Me gusta mucho Esta chica siempre Va muy mona Así que le voy a dar un 10 Me gusta mucho A pesar de que es naranja Que sabes que naranja No me gusta Tachapolanco Que se ha hecho en la cara No me gusta la cara Así que le voy a dar un 7 Se hizo dos cambios Y sinceramente Los dos cambios Me parecen preciosos Me parecen dignos De un 10 Ambos Así que bueno No tengo nada más que decir Un 10 Porque le queda muy bien Y es que me gusta mucho Miss Sanders Este vestido Este tipo de vestido Creo que ya lleva tiempo Que no se veían Pero la verdad Me gusta No es feo el vestido Así que le voy a dar también Un 9 Grace Vanderbilt Lo estáis viendo La verdad Un 4 Una casa No me gusta nada Nada Chantel Jeffries Pues la Chantel Va muy mona Me gusta mucho el vestido También otro Que si lo viera Mi hermana se muere Me gusta mucho Es un poco típico Pero me gusta mucho Así que le voy a dar un 9 Shanina Shai Shanina Supongo que se va No sé Me gusta mucho el mono Que lleva Es un mono Que se están llevando Ahora mucho Se está llevando mucho Otra vez Lo de los 80 También es un poco Está volviendo Ese tipo de De estampados Y encima Con Las Tipo Campanas Los pantalones Se está llevando mucho Así que me gusta mucho Así que le voy a dar un 9 Madison Beer Va en la misma temática Pero no me gusta nada O sea es que no sé por dónde coger el look que lleva Lo único que me gusta es el pelo Así que le voy a dar un 5 Farrah Abram Me gusta Porque feo no es Pero lo veo para un día normal De sales con tus amigos a cenar No para una alfombra roja En este caso rosa Así que le voy a dar un 5 Noah Cyrus Con lo blanca Que eres Como si te ocurre ponerte Eso en el cuerpo No me gusta Veo que es demasiado blanca Encima el pelo negro Eso no me gusta Así que le voy a dar un 4 Winnie Harlow O Harlow El vestido es muy Muy bonito Así que le voy a dar un 10 Porque es que Me gusta un montón Nicky Hilton No me gusta Es que parece que es El típico de 600 que ponen en las películas Y no me... No, 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 no No El bolso me encanta Pero lo demás Le voy a dar un 4 Porque es que no... No Ah, otra que me dio Mi adolescencia JWow La verdad Es que creo que Esas botas No pegan con lo de arriba Pero tampoco va mal Así que Muy negra Pero bueno No va mal Dentro Dice la negra ¿Sabes? Yo voy siempre de negro Que graciosa soy Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dolen manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí abajito Recordad que en guapa Pítulos nuevos Todos los miércoles Y que aquí Todos los viernes Si hago alguna excepción Como hoy Vídeo nuevo Nos vemos en el próximo vídeo Bye ¡Gracias!